que en, por ejemplo, en Haití se han suspendido elecciones, ¿tú sabes por qué? Por tumulto, conflicto, enfrentamiento y tipo de cosas de esas. En República Dominicana por deficiencia, por incapacidad de la institución que establece la ley responsable para organizar esos procesos. Entonces, no es posible que se siga entendiendo que la salvación de la crisis que ha generado, la falta de capacidad, la ineficiencia de la Junta Central Electoral y sus miembros, de los miembros de la Junta Central Electoral, no es posible que sigamos trabajando, que sea el Consejo Económico y Social que resuelva el problema que causó los miembros de la Junta Central Electoral. Ahora, Diego, yo le voy a hacer una pregunta. Las elecciones municipales son el día 15 de marzo. Diez días. Independientemente de lo que pase o no pase, de que se haga reunión o no se haga reunión, de que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo en el Consejo Económico y Social o con quien usted le quiera llamar, las elecciones van el 15 de marzo. Sí. Yo no entiendo para qué hay. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué es la reunión? ¿Para qué es lo que yo digo? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es el encuentro del Consejo Económico y Social? Eso es igualito como en materia de política, por ejemplo. Póngase, Víctor, perdón. Póngase que en cinco días dicen esa gente, es que esas juntas son ineficientes y no pueden... ¿Y cómo? ¿Y las elecciones no es así en tres días? Otro ejemplo, para que usted no lo aclare. Aquí se llegó a un acuerdo. Hay una comisión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que tiene bajo su responsabilidad... Que mandó a Evo Morales a Freddy Mosca. ...hacer el experticio y revisar qué pasó el 16 de febrero pasado, que hubo que suspender ya en proceso las elecciones. La fecha, o sea, el tiempo según esa comisión que tiene para hacer ese experticio, esa revisión... No lo va a decir antes del 15. ...no va a dar detalle antes del día 15. Entonces... Por lo que ellos entiendan, porque realmente no tienen el tiempo para hacer el experticio, para hacer la investigación, es perfecto. Entonces, ok, pasan las elecciones del 15 de marzo, pasó lo que pasó. Entonces, el 18, el 20 de marzo, en abril, viene la comisión de la OEA, que ya con los resultados aquí. Esto fue lo que pasó. Dígame usted, entonces. Pero mira, recalco el tema de la falta de indireccionalidad. Frustrar a las elecciones, suspendir a las elecciones, medalaganariamente, por ineficiencia, incapacidad, por compromisos espurios de los miembros de la Junta Central Electoral... Sin preocupación. ...se suspenden las elecciones y sustituye a la Junta Central Electoral, o sustituye a la Cámara de Cuentas, sustituye al Ministerio Público de la República Dominicana, lo sustituye a la OEA, y con aplauso, por aclamación, los y las dominicanos, estamos pidiendo y hemos pedido que la OEA sea la que haga la investigación, no el Ministerio Público, no la Cámara de Cuentas, para determinar qué se hizo con los 14 mil millones de pesos si no se pudo celebrar las elecciones. para que se termine la Contraloría General de la República, que se hizo con los 3 mil y tantos millones de pesos que costó el sistema computarizado digital para la elección de los síndicos. Fíjense que eso no es el problema antiguo. No, no. Entonces, todo eso lo cargamos a una institución que se llama la OEA, que dicho sea de paso, hay que reconocerle a Balaguer que en las más grandes crisis, nunca quiso la intervención de esos organismos internacionales. Lo resolvió con problemas, las soluciones fueron nativas. Parece que Balaguer tiene todas sus cosas resueltas. Y entonces, en el gobierno del partido más revolucionario, más que ha cambiado más al país, en el gobierno del partido de Juan Botts, nosotros estamos pidiendo por aclamación la injerencia, la intervención en los asuntos internos de un organismo internacional como la OEA. Y con un organismo internacional que el MIT acaba de hacer una investigación y dice que en Bolivia donde ellos hicieron un documento de que hubo fraude, no hubo fraude salvo. Pero es que esa OEA fue la que dirigió el proceso de intervención en el 1965 que mataron miles y miles de dominicanos. Es la misma institución. Es la misma institución que dirigió aquel proceso. Y esta es la que estamos pidiendo. Entonces, con el caso de la reunión de ayer, hay una serie de cosas. Lo primero es que no tiene sentido, no se va a hacer nada. Eso no va a ser más que gatar cinco o seis una caja de vino de ocho o diez mil pesos cada botella. Un almuerzo de dos o tres millones. Un almuerzo de dos o tres millones de pesos y una perdera de tiempo innecesaria como es natural. Entonces, Leonel Fernández anoche, antes de ayer, creo que fue antes anoche, se dirige al país como él es el omnipotente, el único, que tiene calidad, el expresidente de la república. No quiere que le diga ni ex, es presidente que quiere que le diga. Entonces, se opone a este diálogo. Cuando lo correcto es que, como él lo conoce tanto, porque él lo hizo, él lo parió, él lo engendró, lo crió, el Consejo Económico y Social, lo que él debiera decir es que esa no es competencia del Consejo Económico y Social. Entonces, mire por qué, mire algo que yo dije hace... Y que el momento no es para la reunión de ese Consejo porque no va a tener efecto. No, mire algo, mire lo que yo dije hace como dos semanas y que alguien lo comentó después, que yo dije que la manifestación, la marcha, la protesta que se llevó frente a la Plaza Lavandera y que en el país entero se llevó a cabo, era dirigida y lo dije porque veía personas dando declaraciones dentro de la marcha que obedecían a cierto alineamiento político. Por eso yo dije en ese momento que era dirigida. Leonel Fernández se opone a esta reunión que convoca el Consejo Económico y Social porque él dice que no tiene... que es inconstitucional que lo haga el Consejo Económico y Social. Incluso, cuando habla de la convocatoria que se convoca a los partidos políticos, él dice que hay que convocar también esa juventud que estuvo protestando. Porque cuando él dice eso, posteriormente a eso se concentran frente a la Pucamá y nos está llevando a cabo el conversatorio con los cacerolazos. Entonces yo me pregunto, dos cosas. Aquí somos nosotros pipiotas para no saber cuál fue el mensaje que él envió. ¿Qué hace? ¿Por qué están esos jóvenes protestando ahí? Y dos cosas. Lo primero es que el Consejo Económico y Social convoca... Oye, que convocatoria. Al PLD, al PLD, al PRM, a Guillermo, y entonces convoca a la Fuerza del Pueblo y al Partido Reformista. Pero sucede que están invitando al PLD como fuerza que tiene representación para las elecciones de mayo. O sea, lo que están invitando es al partido para que vaya al partido que retiene, mantiene la cabeza de la alianza. ¿Qué hizo el PRD? ¿Le metió todos aliados? Fue esa la razón por la que se suspendió allí la reunión. Fue un palizaje. Ellos no estaban invitados y por lo tanto no podían estar. Entonces, tú ves ahí en el PLD que está el PRD, que está el del PUN, que todos los aliados del PLD los llevó el PLD, Tigre, al fin. ¿Tú me entiendes? Porque lo mismo convocante que el Consejo Económico y Social, te repito, convoca a un partido en la representación de su candidato presidencial, pero viene e invita a Leonel como candidato de la coalición de partidos que incluye al Partido Reformista e invita al Partido Reformista. ¿También va a decir? E invita al Partido Reformista. ¿Ves, don Leonel? Y otra cosa es que Leonel pide que participen los jóvenes. Los jóvenes no son una figura jurídica, no tienen personería jurídica. Ni eso es una institución. Eso no es una institución. Entonces, el Consejo Económico y Social y si fueran los llamados notables... Pero ellos participaron ayer en el Frente. Oye, si fueran los llamados notables del 1986 que nombró Balaguer ante la crisis electoral del 1986, Balaguer con la Junta nombraron una serie de notables entre los que estaba el obispo que era de Santiago, el dueño de la Ucamaima. Se me fue el nombre. Ay, Dios mío, Padre Santo. El que está dirigiendo ahora es Agrippino Núñez Collado. Agrippino Núñez Collado. ¿Cómo era? No, pero no. Pero espera. Él tendría que decirme el Eterno y yo le digo que en el 1886 él estuvo también ahí, oye. Y eso sustituyó, fue la comisión de notable que decidió que Balaguer fue el que ganó, no fue la Junta. Entonces, con ese precedente que buscamos ahora con esto, además de lo que decían ustedes hace un rato, no tiene efecto porque lo que se decida ahí no tendrá impacto en la elección que está convocada para el presidente. Ustedes saben un dato, para dar un dato que Gerard está por ahí. Ustedes saben un dato que el único país que tiene una Junta Central Electoral es Dominicana. Ningún país del mundo tiene una Junta Central Electoral. Quienes hacen las elecciones en todos los países es Interior de Policía. En la Interior, Política Interior. Es eso, no hay una Junta, no existe. En Bolivia no existe, en Chile no existe, en Perú no existe. Lo peor aún, no existe eso. Pero lo peor aún es que esta Junta Central Electoral de nosotros ha sido asesora de esos organismos internacionales de diferentes países, incluyendo Europa. Para mí, que son los periódicos de aquí, le dicen. Recuerdo que cuando fue Roberto Rosario, que fue a dos o tres de manera simultánea países, hizo un recorrido con mucho orgullo. Y sin embargo, esos países a las 24 horas dicen quién ganó. Antiguo, lo que yo quiero... A las dos horas dicen quién ganó. Todo el país eso. Lo que yo quiero es reflexionar, Ramón Antiguo, Acero Romero y Amigos Televisión. No existe Junta en ningún país. Que de alguna manera, de alguna manera tienen los partidos políticos que ponerse de acuerdo para que realmente las cosas puedan cambiar. Ministerio de Interior que se llama eso. Porque de lo contrario van a tener que responsabilizarse a lo que puede pasar en este país. Hablamos del Consejo Económico y Social, que es una institución que tal vez para asuntos políticos no fue creada en ese sentido. Eso se creó para salarios, para promoviendas y todas las cosas. Y que los empresarios dominen el escenario. Bueno, por eso es una institución que fue creada para eso, para intervenir, por ejemplo, en situaciones porque ahí están representados todos los sectores de la vida nacional. Porque tú dices, vámonos para el Cone, que es otra institución que deberá tener el peso moral para que pueda ser mediador. Por ahí también están los empresarios metidos en el... Con lo que digo antiguo, yo estoy de acuerdo. Eso tiene fuerza. O eso existe porque no hay institucionalidad. yo le pregunto, en algo hay que creer y que tienen que creer antiguos son los actores principales que son los políticos, que son los que no han llevado a nosotros a este derrotero. Entonces, tienen que... La clase política tiene que ponerse de acuerdo de alguna manera porque de lo contrario este país va por un marrón.